Cuando se roban el mayor tesoro del océano. ¡En el blanco! Un equipo tendrá que venir a nuestro mundo a recuperarlo. Pero, ¿dónde estamos? El mundo real. ¿Dónde estuviste toda mi vida? Ya está me incomodó. Problemas reales. Una marsopa peluda gigante. Tenemos que devolverlos a todos al agua. Aquí huele espantoso. Super soluciones. ¡Al ataque! Son bellísimas. Bob Esponja, un héroe fuera del agua. Enero 29.